hola hola amigos escritores de youtube hoy los llevaremos a un lugar llamado galerías de glendale nos fuimos de shopping de paseo bueno de hecho creo que este es uno de los lugares más bonitos de esta área fíjate que me gustó porque hemos ido a otros moles verdad también nos gusta todos tienen su peculiaridad pero sin embargo este se roba el show me gusta está grande hay parqueo no está difícil la entrada ni la salida para el frío de nosotros pues que manejamos lejos de hecho tiene muchas entradas tiene muchos accesos y fíjate que pudimos ver que bueno no sólo pudimos ver pudimos constatar de que este está bien organizado está bien organizado nosotros este ahí vamos entrando entramos por nuestro lugar favorito que es la comida como siempre yo ahí voy mirando a ver qué vamos a comer qué vamos a comer ese día estaba haciendo frío no mucho pero si estaba haciendo un poco de frío y sin embargo este no sólo es el detalle sino los aromas que rico es huele bueno hay una diversidad de aromas porque son diversos tipos de restaurantes de comida hay diversidad de comida para escoger hay mexicana e italiana brasileña la que nosotros comimos hay del mediterráneo hay de todo muy rica la comida nunca habíamos comido comida brasileña la probamos y la verdad quedamos con ganas la verdad me encanta desde de hecho está ese asado en sí era picaña muy delicioso bueno el restaurante se llamaba la vaca pero no la vaca lechera ni la canción de la vaca bueno ahí siempre aprovechando para mandar un saludo a mis amigos de méxico del salvador de honduras de guatemala de costa rica de panamá de brasil de brasil a mis amigos peruanos argentinos y todo mis amigos de suramérica así que un saludo para todas las personas de donde quiera que nos estén mirando gracias por mirarnos gracias por verdad apoyarnos y suscribanse siempre denle like y compartan así que seguimos observando este pudimos ver que aquí hay es un lugar multicultural y sabes bueno hay todo tipo de marcas de las tiendas verdad porque en algunos moles hay algunas tiendas aquí hay las marcas de todas las marcas el molesta grande grandísimo así es y fíjate que bueno en especial a mí me llamó la atención como siempre mi marca preferida verdad de no digamos electrodomésticos sino que de tecnología bueno este ya saben la marca de la manzanita verdad nuestra marca preferida este fuimos a a nuestra marca preferida a mirar bueno a comprar también y a pasearnos un rato a caminar y les invitamos a que vayan a este mall las personas que viven en los ángeles especiales fíjate que bueno también fuimos a lo que es este una de las tiendas bueno en especial a mí me encanta lo que es sara no crean que tiene de todo tiene de todo para hombres para mujer me gusta una loción en sí que es sara vibran leather delicioso es un digamos que es un clon de creed verdad todavía el bolsillo no nos alcanza para comprar una de creed pero bueno ya ahí estamos usando aunque sea una réplica nos gustó bueno en sí esa estaba llena esa tienda sara no sé qué especiales habían porque nosotros fuimos directo a las lociones pero si mire que había mucho especial como para mujeres también tiene me gusta que esa tienda y la mayoría y todas yo creo también organizadas sección de mujeres sección de hombres niños perfumes me gustó pero estaba explotar fíjate que se mira se mira que está un poco vacío pero la verdad en sí había bastante gente lo que pasa que este mall es uno de los malles más grandes de lo que es el condado de los ángeles la verdad estaba lleno está y lo que pasa que está grande también no lo alcanzamos a caminar fíjate que muchas personas a veces no visitan estos lugares pensando que las cosas están las cosas de marca están muy caras que no son accesibles pero sí buscando buscando siempre uno encuentra buenos especiales encuentra buenos especiales y también se va a distraer un rato me gusta este todo lo que tiene bien bien bonito bien fino elegante no y ya ves que prácticamente uno puede hacer ejercicio pues lo que vas caminando y cuando vienes a sentir ya has caminado cuadras enteras sí y lo mejor pues para uno ahí se distrae así es y fíjate a pesar de todo como te vuelvo a repetir pudimos ver que había mucho mucho muchas ofertas hay muchas ofertas yo creo porque ya se viene navidad o quieren sacar la ropa del verano porque para estos tiempos ponen la ropa de verano en especial para ponerla de invierno yo creo que están en esa transición todas las sienas y pues hay que aprovechar y ir a los especiales ahí estamos viendo la tienda de la ropa de niños el lugar donde van a comprar la ropa para los recién nacidos y los niños chiquitos no y fíjate que si tú lo ves de muchas formas este es un lugar también familiar un lugar también donde puedes ir a llevar a tu novia aunque sea no le compres va pero a observar aunque sea un sorbete aunque sea un sorbete pero bueno puede ir uno caminar y bueno a mí me da miedo a mí me da miedo allá arriba porque ver para abajo este me daba miedo y fíjate que a mí me recuerda a mí en lo personal me recuerda a metro centro santa ana verdad en mis viejos en mis viejas épocas cuando yo tenía unos 17 años bueno yo no conozco metro centro pero me imagino que ha de ser bonito primero dios este el otro año si dios lo permite vamos a ir a conocer y también le voy a hacer un vídeo de metro centro el salvador porque no así es así que también este les invitamos verdad a que siempre este apoyen estos lugares siempre hay negocios de nuestra gente latina que también están emergiendo y necesitan apoyo de nuestra comunidad si miramos negocios también de como de artesanía mexicana muy bonito muy bonito yo creo que nosotros tenemos mucha inteligencia para salir adelante y fíjate que muchas personas piensan que porque tal vez las cosas no son de marca no son de buena calidad y se equivocan si en veces son mejor que las cosas de marca exacto así también este invitamos también a que conozcan esta área es un lugar que muchos piensan es un lugar inaccesible pero no es para todo público y bueno ahí estamos viendo tiene cuenta con target exacto cuenta con todas las tiendas que podamos holiste saupol mi marca preferida la de las carteras american ego es cierto también vimos unos diseños extravagantes de michael kors louis buton louis buton mi marca preferida pero todavía no me alcanza el bolsillo yo bueno algún día tal vez youtube nos pague bueno jajaja o alguna alma verdad que quiera este siempre pues quiera patrocinarnos pues bienvenido sea jajajaja pero bueno nosotros nos fuimos a mirar y a nosotros nos encanta conocer y explorar nuevos lugares y también darles a demostrar a las personas que así como también vamos a lugares pequeños un día de esto les vamos a hacer el vídeo que fuimos aquí le dicen pulgas o le dicen suami o tianguis o tianguis a nos encanta ir también ahí porque hay de todo hay de todo hay de todo v Reyes absoluta una higiene total y aparte de eso pudimos ver que están cómo te diría están en pleno apogeo de ofertas iniciando las ofertas y yo te voy a saber decir para las personas que nos gusta como decir pantalones jeans estaba la marca�VIce había la marca gues. Una buena marca Y te voy a saber decir Lo que hace falta es un poco de dólares Lo que hace falta es explotar las tarjetas Explotar las tarjetas Pero sin embargo Nos fuimos a tener Adidas ¿Miramos Adidas? ¿Cómo se llama la otra marca? Una marca de mujeres Body Wash Bad and Body, Victoria's Secret Bueno, esas son mis preferidas También En realidad uno se da la grande ahí En las tiendas Fíjate que Si podemos ver Yo creo que por lo menos económicamente hablando Yo creo que con unos 200 dólares Yo creo que te das un Como decimos en mi país Un buen vacilón Porque la comida Hay comida de precios baratos Y de precios altos Bueno, la comida es de todo, ¿verdad? Es de todo Depende de cómo esté tu capacidad económica O depende del gusto de comida Porque yo te voy a saber decir Fue el primer plato de comida Con frijoles Con frijoles que he comido Y me salió arriba de 35 dólares Pero El detalle ahí El tipo de carne que sirvieron Es una delicia Vale la pena Vale la pena Me gusta esa artesanía O no sé cómo se le diga Arquitectura Muy bonito como huelga es Es un buen detalle Muy bonito ese mall Ahí miramos Este que está la tienda Es de la Tidis, creo Bueno, hay de todo tipo de tiendas Está la JCPenney La Macy La Sears Aquí hay donde escoger Lo que hace falta Es tener tiempo Y ganas De salir a caminar Porque es muy grande Y así Bueno, a mí que Estoy inscrita al gimnasio Pero no me gusta ir Buena oportunidad Para ir y caminar ¿Verdad? Exacto Y ponerse en forma Así que Me gustó también El área de relajación El área también Donde están los masajes También este Fuimos No me recuerdo Es como el Nordstrom No me recuerdo Cuál es el nombre Pero en sí Es una de las tiendas Más finas de ese lugar Bueno, yo creo que todas ¿No? Todas son Todas son bonitas La verdad Aquí hay unas marcas Que Que sobresalen Sobre otras marcas Está la marca Prada Me gusta Prada también Muy bonita Muy cara Lentes Cara La verdad amigos Quedamos Invitados A volver a ir A ese mall Y lo más bonito De ese mall Que tiene Nuestra tienda preferida Apple De hecho Este día Bueno Nosotros fuimos a comprar Lo que es El nuevo Apple Watch De la serie 7 Y muchas gracias Por vermelo regalado Así que Este Pues Los invitamos A que vayan A que den sus vueltas Disfruten Coman Lleven los niños Tienen área Para que jueguen Los niños también Exacto Y si pueden observar Todo es Muy despejado O sea Puede andar Muchísima gente Pero el lugar Es muy amplio Para caminar Para Muchísimas tiendas Aquí solo estamos Hablando En palabras En palabras resumidas No tuvimos El tiempo Necesario Para recorrer Todo el lugar La verdad Solo fuimos Ahí está la marca Adidas Ahorita pasamos Aero Crombie Me gusta esa marca Pero yo estoy gordita Y no quepo En esa ropa En esa categoría No quepo En esa ropa De Aero Crombie Pero bueno Este Seguimos Y Las personas Que no les gusta Usar Las escaleras Esas Eléctricas Puede Uno subir Allí Es mejor Hacer ejercicio Y La verdad Quedamos Gustosos Está la marca Veda Para los que nos gusta Cuidarnos la cara Porque eso sí Me encanta No sé De qué idiomas Estás hablando Pero Eso para nosotros Los hombres No es nada Atractivo A mí sí Me encanta Ahí estamos viendo La marca La manzanita mordida Es una Como te vuelvo a repetir Es mi marca preferida Y ahí voy para adentro Yo como siempre Porque me encanta Y disfruto Ir a esa tienda Yo creo que es la mejor De todas A decir verdad Para mí Lo mejor de todo Fue ver Oíme bien El ingenio De tanto Oíme bien De tantas personas Con Las ganas De ofrecer productos Oye Si prácticamente Te jalan Y te dicen Ven Pruébatelo Así es Así que Los invitamos Amigos O también Si a alguien Le gustaría poner Un negocio Puedes poner Un negocio También Allí Miramos Que había Espacios de renta Exacto Espacios Como dicen aquí Available Y nos gusta Ahí vamos Para la tienda Zara Que tienda Estaba grande Muy grande Aquí estamos viendo También Lo que es Parte de los diseños De Michael Kors Bueno Las carteras Los zapatos Las botas Los relojes Están un poco Menos locos Son unos estilos Bueno Inimaginables Aquí Esto es otro nivel Colores Sabores De todo Hay para donde escoger Calores Sabores Y de todo Muy bonitas Las carteras Lo malo es Que no dejan Grabar adentro ¿Verdad? Ustedes saben Por política ¿Verdad? Pero Les invitamos Vengan Dese un vueltín Se la van a pasar Chévere La van a pasar bien Estamos viendo American Eagle Esta marca También Muy bonita Pero tampoco Que pollo Ahí Ahí está El Macy's Me encanta ir a Macy's Porque de hecho A mí me gusta Probar las lociones Gratis Bueno Un día de esto Les vamos a hacer Un video De lociones Nosotros nos Nos encanta De hecho Tenemos algunas colecciones ¿Verdad? Tanto Como para Hombre Como para mujer Para mujer Tenemos Lociones de invierno Lociones de verano Así que Un día de esto Les damos la sorpresa Así es Y también Les vamos a hacer Unos videos También de los teléfonos Que nos encanta La tecnología Exacto Nos encanta Nos encanta A ver que tal Como salimos En el primer En el primer unboxing Así que Seguíamos caminando Y yo seguía encantada Que yo quería entrar A todas las tiendas A todo esto Yo venía Ya quedándome Sin gasolina Venía respirando hondo Bueno Venía grabándola Porque no para Esta mujer Sí Porque a mí me encanta Y me metía A todas las tiendas A la tienda Que a él no le gusta ir Es la de Victoria Así que Prácticamente No sé De qué idioma Me estás hablando Me vuelvo a quedar Como en chino Las mujeres Si entendemos La marca Victoria Secret Porque nos encanta Los perfumes Las cremas La lencería Es que hay de todo Ahí hay de todo Para las cosas Para las mujeres Que les gustan los detalles La marca Guess Ahí está la marca Guess Muy buena marca Excelente A decir verdad Me ha encantado Este lugar Creo que La ciudad de Glendale Tiene uno de los mejores Atractivos Ya sea turístico Y de shopping Pues de compras Y me gusta la seguridad Mucha Miramos mucha seguridad Muchas cámaras Lugar para los niños Donde jugaran Mucho lugar Para comer Ahí está la marca De ese Dic Creo que se llamó Dickeys No sé cómo se dice Bueno una marca De deportivo Bueno Seguimos caminando Y yo seguía Quería meterme A todas las tiendas A esto Yo te podría decir Que Lo que a mí me faltó Fue oxígeno Porque La verdad Está gigantesco Creo que Es un lugar Para Para Ir todo un día Ahí está la marca Hugo Boss Como tu nombre Como tu nombre También muy bonita La ropa Todos los diseños Bien bonitos De esa marca Los costumes Así que Amigos Vengan Colaboren Conozcan Disfruten Pásenla bien Saluden Así que Con esto nos despedimos Ayúdenos A salir adelante Esperemos que les guste El video Si les gustaría Que fuimos a A firmar Sus negocios Con nosotros Con mucho gusto Vamos Hacemos un video Compartimos Y la pasamos bien Porque nos gusta Conocer personas Nos gusta dar A conocer Nuestro ingenio Nuestro intelecto Nuestras habilidades Para salir adelante Este es un país Que nos proporciona Todas las herramientas Para superarnos Y Los invitamos ¿Verdad? Que se suscriban Le den like Compartan Si tienen alguna Sugerencia De algún lugar Que les gustaría Que fuéramos Hacer videos Con mucho gusto Si quieren Comunicarse con nosotros Ahí nos pueden Dejar mensajes En En los comentarios Y nosotros Con mucho gusto Les vamos a A responder Y los invitamos A que vengan También al mall Se den su vuelta Salgan a caminar A distraerse Y Suscríbanse Y hasta La próxima Bye La próxima Gracias por ver el video.